Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. En un encuentro de futsal celebrado en Kuwait, Francesco Totti, leyenda del fútbol y eterno capitán de la Roma, se enfrentó al paraguayo Emanuel Ayala, quien le hizo una bicicleta, pero con la jugada no pudo concretar el gol. El italiano contestó con una jugada de crack. Totti recibió un balón cruzado para rematar de primera y vencer al arquero rival, lo que provocó la ovación del público presente. El capitano jugó 24 años con la Roma desde su debut en 1993 y su retiro en el 2017. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.